Esta es la historia de Mohamed, un senegalés que llegó a Comodoro Rivadavia en 2007 y desde entonces realiza venta callejera. En esta nota, los motivos que lo trajeron a nuestra tierra. Yo siempre buscaba salir afuera de mi país y para trabajar afuera, pero el país que me pegaba más en la mente siempre fue Argentina. Tranquilo amigo, el país que me pegaba siempre en la mente fue Argentina porque yo siempre gusto el fútbol. Y siempre miraba Diego Maradona. Yo me acuerdo cuando éramos mucho más chicos, en ese momento jugábamos a la pelota y cada uno tenía que tomar una camiseta y poner un nombre. Y yo ponía el nombre Diego Maradona en esa época. Y yo jugaba de defensa, pero siempre yo ponía Diego Maradona como un delantero. Y bueno, cuando yo tenía la oportunidad para salir, conseguí la visa, compré mi pasaje, que mi papá me ayudaba a poder comprar el pasaje porque era muy caro, porque de África a América, del sur, el pasaje costa muchísimo. ¿Cuántos años tenías vos cuando te viniste de Argentina? Cuando venía de Argentina tenía 20 años.